La humildad es un prerequisito indispensable para la salvación, porque Jesús dijo en el sermón del monte, de los pobres en espíritu, los humildes, no dicen los pobres económicamente, los pobres en espíritu, es el reino de Dios. Sin duda la humildad es una de las virtudes cristianas más importantes, sin la cual es imposible llegar a la salvación. Y todos los que creemos ser salvos y todos los que buscamos el carácter de Cristo tenemos que buscar la humildad. Estuve hace 15 días predicando sobre la humildad, una llave del cielo. Si no, alguien no escuchó esa predica, escúchelo por favor, porque en alguna medida tiene un seguimiento con lo que hoy vamos a hacer. ¿Por qué predico la humildad? En primer lugar por un trato personal de Dios, les conté un poco mi experiencia, no puedo contar todo el testimonio, pero hace hoy 20 días que dije yo voy a seriamente buscar la humildad. Me metí el lunes en mi pieza, domingo noche en la pieza de mi hijo, hasta el martes de la tarde no salí orando, leyendo porque estaba ya cansada de ciertas condiciones de mi propia forma de ser. Yo ya dije basta, yo quiero cambiar, quiero mejorar, quiero ser mejor padre, mejor marido, mejor pastor, mejor cristiano y si mi carácter no se ve afectado yo no voy a poder seguir mucho. Y Dios me habló de la humildad. La humildad es el atributo cristiano más importante que tenemos. Y como yo lo dije públicamente desde hace dos días empecé, etcétera, se acercó una hermana en la fe y me dijo, usted sabe pastor lo que está haciendo, me dijo, usted está haciendo un ayuno emocional, porque usted se está absteniendo de ciertas conductas que cree que le perjudican su carácter, por ejemplo, va a callar para no responder, va a buscar no quejarse, ser agradecido. O sea, todas esas cuestiones que de manera natural deberíamos ser los cristianos, pero yo de una manera especial y puntual dije voy a ser así. Y me dijo, es un ayuno emocional, me gustó la palabra, porque me dijo, Jesús ayunó 40 días. Entonces, de una manera muy especial, yo me enfoco en estos 40 días en buscar la humildad. Hay muchas paradojas, muchas paradojas tiene este tema, la humildad. Por ejemplo, como dije yo que empecé ya, digamos, a ser humilde, la gente en la calle me preguntaba, pero pastor, ¿en qué día de ser humilde estás? Y la otra vez me fui a almorzar en la casa de un querido amigo y su mamá, que es un amor, una señora amorosísima, hermosa, es cuando almorzamos y me dice, pastor, ¿cuántos días ya que sos humilde? Y le dije, estoy en mi día 12, le dije yo, ¿sabes por qué, pastor? Bueno, voy a aprovechar ya que estás humilde, que te decía algo que antes no me animaba a decirte, amigo. Sí, hermana, ¿qué cosa? Me dijo, sonreí un poquito más cuando predica, porque a veces sos muy ángel cuando predica, pastor. Te lo digo con toda humildad, amigo. Y yo le dije, sí, hermana, recibo. ¿Te imaginas? No, no, entonces soy un orgulloso. Y ahí ya Dios me habló, porque por todo lado Dios me habla. Me dijo, ¿viste cómo cuando uno es humilde, la gente se anima a decirte las cosas y voy a poder crecer y cambiar? Entonces, ahora ya sonreí, me sonreí, me da. Y de repente mi hermana me escribe y me dice, Emilio, de la nada, ¿en qué día de humildad ya estás hoy, amigo? Y le dije, estoy el día 18. ¿Y cuánto es la meta? 40. Y al llegar a los 40, si sigo humilde, ahí sí realmente lo logré y me había sentido orgulloso de ser humilde, ¿verdad? Ya me volví otra vez orgulloso. Todo un tema. En el mercado estuve hace unos días, me fui visitar a mi mamá y un muchacho ahí, un creyente, me dijo, Pacheco, pastor, ¿qué tal? ¿Qué tal, fulano? Le dije, pastor, escuché tu predica espectacular. Gracias. ¿En qué día de humildad está hoy? Y yo le dije, día 15, ponele que le dijeran. Y cuando la fui, escuché a una chica, le digo, ¿qué es eso? Y le dijo el tipo, yo no me escuché. Y ese pastor hace 15 días humilde. Es una paradoja, ¿verdad? Porque soy humilde, ¿verdad? No sé, dentro de poco ya me da ganas que la gente diga, ahí viene el humilde, ¿verdad? Ya me volvió orgulloso. Pero, no, y está trayendo cambios espectaculares. Les voy a contar una anécdota durante la prédica con mi familia. Por ejemplo, después les explicas qué es lo que es ser humilde. Ser humilde es no ser un plagión, no ser un ingrato, no ser un malagradecido, no ser un iracundo. Todo eso es ser humilde, ¿verdad? Las cosas más alevosas, lo que antes mejoré, pero aunque yo creo que sigo invicto, ya la verdad que me caí 500 veces en estos 20 días en actitudes, en pensamiento, en cualquier cosa. Pero mi matrimonio, fantástico. Mi esposa me dice, mi amor, maravilla. Y miren cómo es cuando uno hace las cosas interesadamente y lo obedece a Dios, ¿verdad? Como yo humildemente lo hice. Mi esposa me dijo, mi amor, vos sabés que estás tan bien, ahora me encanta, te felicito. Y después yo no me ha pensado, ¿verdad? El martes del 14 le he enamorado y vengo haciendo una letra con mi esposa, o sea. Entonces, bueno, hay paz, mi hijo, mi hermana, mi mamá le llamó al pastor a mi hermano y le dijo, contame bien, ¿qué es lo que le pasa a tu hermano? Porque andas muy tranquilo. O sea, te imaginas, le preocupaba que no esté de plagueón ni enojado. Bueno, así hay un montón de notas, pero Dios me da su gracia porque, la Biblia dice que Dios da gracia al humilde y recita al soberbio. Entonces yo le pido a Dios que me dé su gracia, por lo, Señor, háblame. Entonces con mi hijo, que, bueno, padre adolescente, madre adolescente, entiende lo que estoy hablando, me sale con una cosita y yo, hace ya un tiempo atrás, yo me enojo, reacciono mal, él se molesta conmigo, para mí mi ira fue justa y así, ¿verdad? Y surgió otra situación que yo estoy con, soy humilde y el humilde estima a los demás como superior a sí mismo. El humilde no reclama su derecho, el humilde sufra, enfrenta todo eso en mi cabeza todo el día, ¿verdad? Entonces lo que me hagan, yo tengo que actuar con humildad. Y de repente, bueno, mi hijo tuvo una reacción con el otro, se pelearon, o sea, yo digo, chico, Ander, ¿qué pasó? Y después pregunto, ¿qué pasó? No, ahora, hijo, por favor, no, pero papá, por favor, vamos a ser humildes, pídanse, pero no, pero ¿por qué? Y con una tranquilidad, por dentro de un volcán, pero por fuera, una tranquilidad, mi hijo, pórtense bien, sean humildes, sean humildes, sean humildes, ¿verdad? Y después todo espectacular, mi hijo estaba bien, pero yo estaba por dentro así, fue un control carnal, digamos, me controlé carnalmente, no, ¿qué fluyó? Yo quiero que fluya, yo quiero que me digan, mi esposa me diga, tal cosa, y yo diga, mira, Dios me proveyó una mujer tan conversadora, así yo quiero ser, no quiero estar haciéndole esfuerzo a decir, Señor, tengo que tenerle paciencia a esta mujer, que estos días... No. Entonces, yo le dije, Señor, hablame, porque yo estaba enojado, y el humilde también tiene que ser dueño de sí mismo, el humilde es dueño de sí mismo, ¿verdad? Entonces, ahí me llama un muchacho creyente, un joven de 24 años, y me dice, ¿qué tal, Pastor? Pero me hizo una videollamada, y ahí lo llamé, ¿por qué no envía un mensaje? Y ahí, no tengo que ser humilde, no te enojes, y atiendo, y está ahí, ¿verdad? Hola, Pastor, ¿cómo estás? Y hablando, hablando así, a los un minuto, sin que él sepan nada, me dice, Pastor, te quiero contar algo, yo cuando tenía tantos años de edad, pasé por una situación muy difícil, y caí en algo que sé que a mi papá le iba a molestar muchísimo, y que mi papá, su papá es Pastor también, ¿verdad? Y mi papá le iba a molestar, le iba a poner re mal, pero un día le dije, si yo soy libre, tengo que hablarle a mi papá, y le conté, o sea que me sané, Pastor, yo dije, esto es de Dios, ¿y qué pasó? Y esto, y aquello, ¿y cómo, por qué te sanaste? Y la reacción de mi papá me dijo, con una mansedumbre, me escuchó, me dijo, mi hijo, estoy contigo, te voy a ayudar, que me curó su mansedumbre, y yo así como Ramón, porque sabe tanto lo contrario, porque yo decía antes, ¿verdad? Me enojaba, le retaba, le castigaba, entonces, la humildad, la mansedumbre, sin duda alguna, es mucha más poderosa, que la ira, la violencia, el reclamo, oiga, ya sabemos, Pastor, no, pero lo encarnalicé, lo experimenté, no es que de oídas, te había oído, ahora ya lo experimenté, y fuera de broma, 20 días, una maravilla, ahora, mis hijos, hay problemas, hay quejas, ayer, por ejemplo, salimos, antes ayer, quería salir a comer algo, en familia, tenía ganas de salir, y le dije a mí, bueno, vamos a equiparnos todos, y vamos a irnos a comer una pizza, en un lugar que hace rato, que iba a comer y no me iba, pero vamos, ahora, vamos, boom, nos subimos todos, y al llegar a la mitad del trayecto, no olvidamos de algo, y tenemos que volver a casa, y ahí, a mí, esas son las pequeñas detonantes, a mí, no sé, mi temperamento, que cuando algo sale de lo planeado, ya me pongo mal, le digo, bueno, dije yo, vamos a volver a casa, pero, vengan nomás allá usted, yo ya me quedo, porque me enojé, porque le dije bien, no se olviden de nada, no, a la mitad, y me dice mi hijo, papá, me dice, y yo no, yo dije, yo soy humilde, no me voy a plagar, dije, entonces, dije yo, bueno, así como digo ahora, mi amor, con mucho respeto, yo me voy, estoy cansado, o sea, ¿cómo te cansas en 15 minutos? No, no, mi hijo, no, me voy a quedar nomás allá, y todo el camino, humilde, 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 llegamos a la casa, y cuando entramos a la casa para buscar, me dice mi hijo, papá, acá está en el coche, eso en otro momento, ya era para que yo pierda mi salvación, y eso que yo no creo, yo no creo que uno pueda perderla, pero en fin, pero está bien, entonces yo dije, bueno, voy a ser humilde, y dije yo, bueno, está, está así, está mi hijo, una cosa tremenda, hermano, está mi hijo, y sabe que me dijo mi hijo mayor, mi hijo, papá, ¿sabe qué papá? Ellos pensaban que yo era un, así está, y me dijo, papá, todo ayuda bien para los que aman a Dios, por algo va a hacer esto, mi hijo, y es cierto, eso es lo que yo le enseño, pero tengo que demostrarle, cierto, amén, bueno, y entramos así, y ahí ya propusieron, vamos, vamos a quedarnos acá, a comer algo, y bueno, a los 10 minutos, me dijo mi hijo mayor, Emilio, papá, esto a lo mejor, Dios por algo permite, y Darí te dijo, a lo mejor nos libró de un accidente, ya fue dramática, entonces, perfecto, ya está, y qué hay para comer, no hay nada, y la empanada hace una semana que está ahí, hay una mandioca que, bueno, no sé, y a los 10 minutos, viene Lucas, escucha lo que te notas, temblando así, qué te pasa, mi hijo, no me siento bien, le tocamos, volada de fiebre, en un lazo de 10 minutos, y yo dije, ahí está, Dios, en su soberanía, sabía que, Lucas iba a estar así, y él permitió, que creamos, que nos olvidamos algo, y ahora vamos a poder socorrerle, prontamente, no hay en un restaurante, donde a lo mejor ya, el pello no llegaba, tenemos que parar o pagar, sin haber consumido, no sé qué, venir allá hasta aquí, le llamamos a la pediatra, le llevamos al sanatorio, pero aquí estuvo, la provisión de Dios, Dios, nos cuidó, para que atendamos a Lucas, como tiene, pero pastor, se enfermó, no tu hijo, cómo vas a ver, como una gracia eso, todo ayuda bien, para los que aman al Señor, la Biblia nos dice, no te vas a enfermar nunca, no vas a tener problemas nunca, y la humildad, es no quejarse, en la adversidad, la humildad es eso, entonces, nos encontramos, a las 12 de la noche, en un sanatorio, comiendo una empanada, una semana atrás, mandioca, fría, esa que ya se secó todo, y nuestro hijo, volando de fiebre, pero en paz, en paz, había una paz, que sobrepasaba, todo entendimiento, ¿sabe por qué? porque le trajimos a Jesús, a nuestra casa, porque la Biblia dice, Jesús dijo, dijo, imítenme a mí, que soy manso y humilde corazón, y hallaréis descanso, para vuestras almas, ¿vos querés tener paz, en tu corazón? Seguíme a mí, sea humilde como yo, porque traerle al diablo, a tu casa, es ser orgulloso, porque dice, Dios resiste al Sobre Dios, la gracia de la humilde, y el orgulloso, quien es Satanás, por excelencia, el pecado, el orgullo, entonces vos querés tenerle, a Satanás en tu casa, que coma ahí contigo, vea contigo tu serie, entra a tu baño, trae orgullo a tu casa, querés tenerle, a Cristo en tu casa, y traerle el cielo, en la tierra, y yo te lo digo, hoy cumplo 20 días, trae humildad, serví, vamos a mirar hoy, vamos a mirar, y ustedes se van a evaluar, ¿sí? porque ese es el atributo cristiano, más importante, ahora te voy a explicar algo más, cuando vos lees la Biblia, como yo, yo estoy con el tema humildad, todo lo que me coloco es, cuando me coloco el lente, de la paternidad, veo todo, la paternidad por todos lados, cuando me coloco el lente, de la fe, veo toda la fe, ahora todo lo que leo en la Biblia, mira un poco este pasaje, habla de la humildad, mira un poco este pasaje, es orgullo puro había sido, se me revela todo, y yo miro y veo la humildad, pero ¿sabe cuál es el problema? ¿qué? sinceramente, yo digo, 20 días irme, bueno, 20 días no quejarme, plaguearme y romper la paz en mi hogar, pero la verdad es que ya por todos lados, exploté con el tema del orgullo, veo mi orgullo por todos lados, un comentario, una mirada, uno de estos, uno de aquellos, uno de aquellos, por todos lados, le dije a Lina, la verdad es que fracasé estrepitosamente, porque estaba con un amigo en una cena, y me dijo, Emilio, la verdad que soy su pastor también, pero es mi amigo, Emilio, aquel tipo le voy a decir, aquel tipo, y después me dijo, pucha, ¿qué pasa? le digo, vos estás en modo humilde, no puedo hablar mal de nadie frente a vos, amigo, entonces dije yo, así me dijo, entonces me dijo, le dije yo, mira, cuando uno trata de ser humilde, evita gente tóxica, evita comentarios que veneran tu corazón, habla de cosas productivas, unas cosas, por todos lados veo la humildad y el orgullo, mi propio orgullo, y los beneficios de la humildad, entonces, estuvimos diciendo el domingo pasado rápido, con abuelo de pájaro, de que la humildad es un prerequisito indispensable para la salvación, ¿por qué? porque Jesús dijo en el Semón del Monte, de los pobres en espíritu, los humildes, nos dice los pobres económicamente, los pobres en espíritu, es el reino de Dios, después dice, los mansos heredarán la tierra, o sea, la salvación, los del limpio corazón verán a Dios, y los pacificadores, escucha, pacificadores serán hijos de Dios, o sea, que la característica del hijo de Dios es ser pacificador, está bien que uno diga, aquel es un hijo de Dios, es una persona moralmente intachable, hay ateos que son moralmente intachables, la gente si va a ver que soy un hijo de Dios, tiene que ver que soy un pacificador, hablé de lo que es la pacificador, es el que se involucra activamente en la paz, el que nos busca problemas, y nuestra naturaleza caída, le gustan los problemas a veces, hay gente a los que dice, no tengo ni un problema, quiero uno y va a buscar y encuentra 10, 15, y está feliz porque tiene problemas, hay gente que si no es infeliz, no es feliz, esa es una patología de nuestra naturaleza caída, necesitamos los problemas para que la vida tenga suerte, yo no quiero ni un problema, si vos querés los míos te los doy, ojalá te pueda firmar algo, te lo traspaso, meteles, yo quiero paz, a esta altura de mi vida yo quiero paz, en medio de las tormentas que todos los días enfrentamos, todo lo que estamos haciendo, algo, como padres y madres de familia, como esposos y esposas, como trabajadores, como responsables de algún área de la vida, tu empresa, tu trabajo, tu ministerio, por las desgracias que escuchamos constantemente, por la situación país, por todo lo que vos quieras, necesitamos paz, yo quiero paz, por lo menos mi área de influencia, yo por lo menos puedo buscar paz en el país, está un poquito más allá de mi fuerza eso, pero puedo buscar paz en mi familia, una vez un intendente dijo, lo único que te pedimos es que vos mantengas tu hereda limpia, y si todos mantenemos tu hereda limpia, la ciudad va a ser limpia, es cierto, yo quiero mantener mi familia en paz, en humildad, quiero, de corazón, ahora, no se puede ser por el espíritu manso, humilde, perdón, limpio corazón y pacificador sin la humildad, imposible, imposible, es más, el soberbio, es que no busca la paz, no es que no busca servir, el soberbio no anhela, no quiere, no le interesa, vos le decís, tenés que ser manso, manso, estás loco, tenés que darle otra mejilla, pero vos estás loco, no respondas mal por mal, pero es una horaridad, a mí me van a conocer quién soy yo, conmigo no se van a meter así nomás, ese es el orgullo, no anhela, no es lo que no me interesa, no puedo ni quiero, bueno, pero Dios a mí me pide, es lo que me toca, otra cosa, te puedo dar una lista hasta las 5 de la tarde de oraciones contestadas, pero a full me contestó el Señor, ¿dónde? Santiago 4, se dice, Dios da gracia al humilde y rechaza al orgulloso, entonces yo quiero la gracia de Dios, y voy a decir, ¿cuál, qué por ejemplo Dios te dio? Bueno, en primer lugar no le estoy pidiendo cosas materiales, sinceramente, le estoy pidiendo cosas que realmente necesito, paz, fe, un matrimonio precioso, un lecho sin mansilla, como dice la Biblia, hijos creyentes que amen a Dios, eso es mi pedido, me importa mucho más ahora que otra cosa, y yo le digo, Señor, próbeme algo porque estoy enojado, algo que aquiete mi corazón, y me llama este muchacho, y me da una tecla que aplico con mi hijo, y mi hijo está, maravilla, hay paz, ojalá que sea así, hasta que Dios me lleve, sin duda la humildad es una de las virtudes cristianas más importantes, sin la cual es imposible llegar a la salvación, y todos los que creemos ser salvos, y todos los que buscamos el carácter de Cristo, tenemos que buscar la humildad, el sermón más famoso, e importante que es el de la montaña, a mí me animó mucho esta frase, está escrito para conocer mis perfectos, pero sinceros, yo tengo defectos acá a la luna, y cuando estoy tratando de ser humilde peor, me doy cuenta que el orgullo está en cada poro que tengo en mi cuerpo, pero sinceramente quiero ser sincero, conmigo mismo, con Dios, con mi familia, con usted, y soy un tipo tan, pero tan peligroso, porque tengo de acá hasta la planta de mi pie, orgullo, vanidad, soberbia, todo lo que vos quieras, que si yo me desprendo de un ratito, sal de mi naturaleza carnal, voy a fundir mi familia, mi hijo, mi propia vida, el ministerio que Dios me dio, todo, ¿por qué? Porque el yo ególate egoísta está ahí, sin pausa, mientras todavía estemos en este cuerpo, vemos constantemente e insistentemente en toda la Biblia, como Dios está comprometido en formar el carácter de Cristo en nosotros, eso es lo que yo veo al leer la Biblia, o sea, es el fundamento del cristiano, tener el carácter de Cristo, y él dijo, en Mateo 11, versículo 29, que uno de mis versículos, dos versículos le demás tengo, uno, Mateo 11, versículo 29, tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde corazón, y esta es una parte, y hallaréis descanso para vuestras almas, sé manso y sé humilde, y hallaréis descanso, veinte días de buscar la mansedumbre y la humildad, pero buscar, veinte días de paz, de armonía, no de ausencia de problemas, ¿sabes por qué? porque yo ya entendí que no puedo pedirle a Dios, no quiero tener problemas Señor, imposible, imposible, no quiero tener pruebas, imposible, lo que yo quiero es tener paz en medio de las tormentas, porque eso sí me provee el Señor, es algo de un niño inmaduro pedir no tener problemas, la Biblia no dice no vas a tener problemas, se nos van a enfermar la gente, porque te imaginas, mi hijo se me enferma, ¿qué es lo que le pasa? ¿será esto? ¿será aquello? ¿será lo otro? ¿qué? y ya me enojo, te dije lo que haga, no, tranquilo, y ver en eso, mal humanamente, como una gracia de Dios, una provisión de Dios, para formar mi carácter, ya mi hijo está bien, gracias al Señor, le hicimos un análisis, no era dengue, no era influenza A, B, C, D, E, F, no era COVID, 19, COVID, no sé qué cosa, COVID, 18 enfermedades, hay que tener cuidado, 18, o sea, si tu pava hace que no te enferme, y tu gente te rodea, no vas a tener paz, pero en fin, el apóstol Pablo tuvo esto, esto me impactó, esto es el pan que traigo esta semana, dice en 1 Corintios 12, 7, escucha lo que dice el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones, no me exaltasen indebidamente, me fue dado un aguijón, Pablo dijo, tantas cosas Dios me estaba dando, revelaciones, milagros, influencia, y como eso puede, hacer que yo me enaltezca, Dios me envía un aguijón en mi carne, escucha bien, ¿quiénes quieren ser bendecidos? ¿quiénes quieren prosperar? ¿quiénes quieren lograr, todo lo que ustedes crean que es el propósito para su vida? Yo quiero, yo quiero, y ustedes quieren, bueno, créeme que, Dios va a permitir un aguijón en tu carne, escúchame bien, esto es la revelación que tengo de mi reflexión, tan, 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 densa, es la, denso, el orgullo y el pecado en el humano, que aún el orgullo, por darle vida así, el orgullo dice, bien, esta bendición voy a usar para una maldición, porque una bendición que Dios te usa, una bendición que Dios te dé revelaciones, una bendición que Dios te prospere, pero eso que es bueno, yo voy a usar para transformarlo en malo, como dijo un político de los Estados Unidos, la máxima maldición de los Estados Unidos es su bendición, porque su bendición, el tener todo, les tiene postrado moralmente, y somos así los humanos, cuando tenemos mucho, nos volvemos más carnales, menos espirituales, menos dependientes de Dios, ¿verdad? Pero el problema no es la bendición, la bendición es maravillosa, el problema es nuestra naturaleza que haya, nuestro orgullo el problema, no la bendición de Dios, jamás el problema va a ser una esposa amorosa y sumisa, a mi lado, que me ama y protege mi familia, y yo por eso me quiero aprovechar, eso no es el problema de ella, es mi problema, jamás es una bendición, hijos sanos, maldición, es una bendición, y no lo valoramos, o un ministerio, o un trabajo, o una empresa que crece, el problema es que el pecado, es tan fuerte en nosotros, que Dios necesita en nuestro éxito, enviarnos algo que nos regule, que nos mantenga en línea, y yo le decía una cosa, todos los que quieran vivir piadosamente, padecerán persecución, o sea, va a haber siempre algo que te mantenga en línea, yo tengo mi ahijo, que si yo dejo de orar y depender de Dios, se va a manifestar, y me mantiene en línea, y gloria a Dios por eso, no hay que tenerle miedo, a lo que Dios permite en nuestras vidas, porque eso hace que nos mantenga, en su gracia, porque la Biblia dice, Dios da gracia a los humildes, yo los tengo, el ahijón en mi carne, ¿qué hace? me hace dependiente, aplaca mi orgullo, me hace ser empático con el otro, porque la Biblia dice, podrá tratar con empatía, y con compasión, ya que él está sujeto, a las mismas pasiones que los demás, es cierto, me hace más humano, humano en el sentido, más sensible a las necesidades, porque yo también, puedo pasar por eso, ahora, estoy seguro que Pablo, Pablo, era un hombre sumamente sincero, que luchaba con bien, contra viento y marea, contra su orgullo, contra su ego, pero sin duda, era tan fuerte el orgullo, que podría dominarlo, entonces Dios le envía, un recurso de gracia, ¿qué es el recurso de gracia? una prueba, ¿cuántas pruebas, que vos estás pasando, en tu vida, humillaciones que has sufrido, situaciones difíciles, te quejaste, y le pediste a Dios, quítame pronto, como Pablo, tres veces pedía al Señor, con ayuno y oración, y Dios me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder, se perfecciona, en tu debilidad, porque cuando sos débil, sos fuerte, ¿por qué? porque en tu debilidad, recurrí a Dios, buscas a Dios, dependes de Dios, porque no confía, en tu fuerza, y ustedes a lo mejor, están tratando, de quitar, una gracia, que Dios le está dando, para mantener la línea, hay que ser maduro, para discernir esas cosas, hay que ser maduro, y bienvenidos, a la realidad bíblica, y bienvenido, a la realidad de la vida, la vida no es, ni la Biblia no nos promete, ausencia de problemas, la Biblia nos promete, que todo nos ayudará bien, y que la soberanía, Dios está por encima de todo, y que nada va a impedir, que Él termine la obra, que empezó a nosotros, ese tiene que ser, nuestro mayor gozo, más que ninguna otra cosa, en este mundo, tendríamos que ver las pruebas, ¿saben como qué? como oportunidades, para crecer en humildad, y dependencia de Dios, la humildad y el orgullo, son tan distintos, como el cielo y el infierno, como Cristo y el diablo, como perdición y salvación, no tomes en poco, esos rebates de orgullo, que tenés, la Biblia describe la humildad, como mansedumbre, como humillación, y como ausencia de ego, te repito por una definición, la Biblia, describe la humildad, como tres cosas, una persona mansa, humillada, y con ausencia de ego, la humildad, es una actitud al corazón, no solamente, es una conducta externa, porque la gente, puede ser confunde, porque hay gente, que tiene un lindo tono de voz, cuando te habla, parece lo que te acaricia, ¿verdad? Y vos decís, qué tipo humilde, ¿verdad? O de repente, como viste, o su trato, hay gente que es muy educada, muy respetuosa, y no se desubica con bromas, ni con nada raro, entonces vos decís, qué tipo humilde, pero puede ser, que todo eso tenga que ver, solamente con su, tono de voz, su cultura, su ropa, pero su corazón, pues está lleno de miseria, por eso digo, nuevamente, que la humildad, es una condición del corazón, ahora, humilde, es tener el carácter de Cristo, él es nuestro ejemplo de humildad, te voy a poner unos ejemplos rápidos, por ejemplo, él nos enseñó y nos mostró, qué es realmente ser humilde, algo que es muy difícil de no hacer, por ejemplo, cuando él hacía un milagro, no alardeaba, sino que recomendaban ser prudentes, con su testimonio, pues no quería que la gente, se enfoque en sus milagros, sino en su palabra, ¿se acuerdan? Un caso, por ejemplo, él sanó a un leproso, en Mateo 8, 1 al 4, y le dijo, mira, no le digas a nadie, anda y mostrata a los sacerdotes, para testimonio de ellos, pero a veces, hasta las cosas buenas, que cuando Dios te usa, para humilar, una liberación, vos te jactas, el ungido de Jehová, la iglesia más ungida, del Paraguay, o de América, o del mundo, el hombre de Dios, para esta nación, no existe eso, la iglesia es corporativa, Pablo, Pedro, Juan, así decía, yo soy Pablo, yo soy Pedro, yo soy Juan, y los tres, no, miren a Cristo, miren a Cristo, Pablo y Bernabé, hicieron un extraordinario, milagro de liberación, y la gente, les quiso adorar, y dijo, no, somos hombres, miren a Cristo, miren a Cristo, miren a Cristo, ese tema, por ejemplo, de las vanidades, que hubo, si en el ministerio, bueno, para vanidad, hay vanidad, soy el pastor, que más gente tengo, soy el pastor, que más Dios usa, ¿cómo podemos medir, cómo nos usa Dios, cómo podemos medir, cómo puedo yo saber, quién es más usado por Dios, cómo puedo saber, la cantidad de gente, no lo define, los milagros tampoco, porque la Biblia dice, hicieron mis milagros, en tu nombre, sanamos, liberamos gente, pero Dios le dijo, no les conozco, el tamaño de la iglesia, tampoco dice nada, Dios dice, que va a aprobar, tu obra por fuego, y si la obra de uno permaneciere, recibirá recompensa, y hay ese tipo de obra, oro, plata y piedra preciosa, madera, eno y hojarasca, el fuego, destruye, los tres elementos, madera, eno y hojarasca, pero purifica, el oro y la plata, el mismo elemento, que destruye una cosa, purifica lo otro, y si vos estás hecho, de oro y de plata, las pruebas y el fuego, lo que hace es limpiarte, no destruirte, cuando Dios permite fuego en tu vida, te quiere limpiar, no destruir, ahora si vos sos eno, madera o hojarasca, te vas a fundir, pero nosotros somos, oro, plata, piedras preciosas, porque somos, criaturas de Dios, si es que mantenemos, esa capacidad de entender, quien nos ha salvado, y quienes somos en Cristo Jesús, otra cosa, él dice que, hizo un montón de milagros, le dio a comer a mucha gente, y la gente no tuvo mejor idea, ¿sabe qué? Jesús sanó a mucha gente, hizo milagros, comieron todo el mundo, y la gente, la gente, decían por las masas, un peligro, las masas no piensan, las masas actúan, las masas no piensan, vos solo, no te vas a animar a hacer cosas, que en una turda, te vas a animar a hacer, las masas no piensan, cuidado, y cuidado con lo que dirán, las masas, cuidado, escucha bien lo que le dicen, le dicen a Jesús, ahí en, en, capítulo 6 del libro, 6.15 de Juan, dice, pero entendiendo a Jesús que iban a venir para apoderarse a él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo, ¿sabe qué le dijeron? Este tipo le ha comido a mucha gente, este es nuestro presidente, y se acercan dos personas trajeadas, pastor fulano, sí, tiene un buen perfil para presidente de la república, y ahí el ego, vos decís, sí, te digo, te quieren mucho en este país, sí, puede ser cierto también, pero, el corazoncito, pero, ¿qué pasa? El Jesús dijo, no, yo me retiro a estar a solas, eso es humildad, eso no es decir, yo soy, en este país, el salvador, porque eso caen muchos colegas también, inclusive en otros países, hay pastores que han caído en ese engaño de que le dicen la profecía, de que él es el hombre escogido para este país, vemos constantemente por las redes sociales, cuidado, ¿por qué? Porque el ego siempre te puede estar engañando, y te puede estar creando un conflicto interior que te va a desenfocar en tu llamado, vuelvo al llamado, ¿cómo Jesús actuaba? Jesús pues dijo esto, Jesús dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad sino la voluntad del Padre, mi comida y mi herida que yo haga lo que Dios me pidió que haga, entonces el tipo no estaba desenfocado porque él sabía para qué Dios le iba a usar, él no vino para hacer otra cosa que no sea el salvador del mundo muriendo en una cruz, entonces si vos sabés qué Dios te llamó a hacer, no vas a ser como el tamo que arrebata el viento que va de acá para allá, oye una cosa, mañana otra cosa, aquí está, estoy acá en Instagram, 632 filtros, encima lo ya me puse el filtro natural que es mi maquillaje y que esto y que aquello y mi ropa y voy a poner un poquito más acá o un poquito más y los hombres que esto estamos llenos de vanidades, de egos, ¿por qué? porque estamos llenos de carencia, la misma proporción es, no estoy diciendo que no te pongas linda, no te pongas lindo, eso no está mal, el tamal es depender que tu autoestima dependa de lo que la gente diga, que tu autoestima dependa, eso me dijo a mí un cirujano plástico, pues yo tengo amigos así cirujanos plásticos, no por mí entre paréntesis y era, no es que a mi mano me dijeron ya, yo creo que hasta un botoxito acá y ella me dijo en seco y ahí, bueno, yo soy de la vieja escuela, no les critico a lo que se pone, pero yo prefiero nomás ser un feito digno, bueno, ¿qué pasó? me dijo, pastor, ¿vos sabés que hay algo que es cierto que dijiste? ¿qué cosa? hay mujeres, me dijo mujeres, que le hacen un trabajo espectacular, le pone un espejo y te dice, sigo fea y yo le digo, ¿sabés que tu nariz está perfecta? te hizo un trabajo muy bien hecho, no, no me gusta, tu problema está en tu corazón y el tipo, él empezó a evangelizar, le mira, ya llora, ¿sí? porque vos estás linda, tu problema está en tu corazón, te voy a hacer cuantas, a mí me conviene si no te gustó te hago vueltas, te pongo labios, te pongo cejas, te pongo todo lo que vos quieras, gloria a Dios que hoy me lo va a hacer en este fin de año, pero el problema es tu corazón, le dijo, y ya se sentó la otra y hizo una consejería una hora y media, mi marido dice que soy una gorda fea porque tengo, tiene un amante, pero usted tiene 60 años, señora, no quiera competir con una chica de 30, no use las mismas armas, señora, use la arma espiritual, usted es cristiano, usted cree en Dios, usted es una mujer de oración y de fe, ahí está la belleza, dice Pablo, no es el exterior con ornamentos, ostentos, sino el interior que es la ofrenda pura y le habla a Dios, mi corazón, mi corazón es el problema, perdí un cliente pero gané un alma me dijo el hermano, yo no sé donde Dios te puso, el punto es esto, sea humilde ahí donde Dios te puso y Dios te va a levantar, la Biblia dice la antesala de la caída es el orgullo, pero también dice que Dios exalta al humilde, ahora yo no te estoy hablando más ya de los arcamos y las bromas que de repente, yo si hay gente entre nosotros, fracasé por todos lados, o sea, estos 20 días, pero me dijo mi esposa ayer, mi amor, yo le dije ayer a mi esposa anoche, Lilian, fracasé por todos lados, especialmente la última semana, con el tema de la humildad me dijo sí, y me dijo bueno, vos tenés que ser humilde mi corazón, sí, yo quiero ser humilde, bueno, justamente por eso me dijo, tenés que ser humilde y depender de Dios, no es con tu esfuerzo, fuerza, no dejes de ser humilde, ya son 19 días, hasta que alguien me diga, ya llegué a los 40 días y ahí me he sentido orgulloso, ya me pueden decir con la autoridad, eso es humilde, pero bueno, falta todavía, pero por todos lados hay orgullo, por todos lados hay orgullo, ¿cuál es el equilibrio de las cosas? Por ejemplo, Dios me puso, ser humilde es no responder mal por mal, primero Pedro 23, quien cuando maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿sabes cómo es? ¿habla mal de vos? Yo me voy a entregar al Señor, penteo esto. Yo por ejemplo, creí que era humilde, ya dije, yo estoy siendo humilde ya, cada vez estoy más humilde, como cuando era el gimnasio y ya empezaba a ver ya los resultados y cuando me estaba creyendo humilde esta semana ocurrió algo que me desinfló totalmente en mi corazón nomás y ahí me di cuenta que he sido un terrible orgulloso y ahí yo, bueno, desde ahí me llevamos fuerza, esto te pasa toda la vida, pero yo creo gente que la humildad en algún momento tiene que ser parte de nuestro carácter. Yo estoy pensando, por ejemplo, en mi búsqueda de la humildad, ¿quiénes son verdaderamente humildes? Tengo muchos amigos, gente muy linda, pero voy a decirles la verdad, no voy a dar nombres porque sean orgullosos y con su nombre acá. Son tres personas que yo considero humildes, tres son pastores. No porque sean pastores, conozco pastores que, mamá querida, ¿verdad? Y yo soy uno de ellos, porque a la siguiente voy a decir humilde, ya soy orgulloso, yo soy uno de esos orgullosos. En fin. Me fui a hablar, ¿cómo yo puedo ser humilde? de los tres, uno me dijo, perdí todo. Era un marido orgulloso, era un hombre intolerante, era un colédico rabioso que hacía lo que yo nomás quería, descuidé mi familia, descuidé mi hijo, descuidé todo. Perdí todo. Perdí todo. Y a mí me volvió humilde el dolor. Hace 30 años ya eso, 35 años, humilde. Pero así, no quiero competir más en nada ni con nadie. Pero uno de ellos me dijo algo que le creo, uno de ellos está pasando una prueba muy difícil hace muchos años y me dijo, yo no soy humilde porque estoy pasando una prueba. Yo estaba tan cansado de mi orgullo, de mi ego y de mi ira que una vez así harto le oré y le aclamé a Dios que me quite eso y algo se incorporó en mí y nunca pude más ser el mismo, pero tengo una hija en mi carne. Yo sinceramente hoy le digo, hermano, ni un poquito de miedo no tengo de esa hija que tengo o que Dios pueda poner en mi carne. Lo que tengo terror es a ser orgulloso porque Dios resiste al orgulloso. O sea, yo no tengo audiencia con Dios, pero da gracia al humilde. Moisés se paraba frente a, que entre paréntesis era un tipo iracunda y después se lo dio el hombre más manso de la tierra. Le dijo a Dios, Señor, acá está un pueblo grande, oro por todos lados, oro, los egipcios nos dieron, pero yo quiero irme contigo donde tengan que ir. Y le dijo al Señor, acá hay ángeles, no, no, vos tenés que estar conmigo. Entonces, si Dios da gracia al humilde, Dios está conmigo en todo lo que hago y no está medido por términos humanos que voy a tener más gente, más plata, más éxito, más no, está medido por paz interior, por fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, templanza. Yo dije y lo digo delante de mi congregación, renuncio a ser el pastor más ungido, el pastor más influyente, el pastor más famoso, el pastor más rico, el pastor más vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo quiero un hogar sólido, hijos que amen a Dios, un matrimonio que termine su carrera, paz en medio de las tormentas, no tener miedo a la enfermedad ni a la muerte, una fe que mueva montaña, eso yo quiero para mi vida, eso yo quiero para mi vida y también yo creo que ustedes deberían desear para su vida, renuncien a esas vanidades, quien tiene más seguidores o menos seguidores, quien tiene más lindo, más feo, no, de verdad te digo, de verdad te digo. Otra cosa, el perdonador es humilde, Jesús perdonó a su enemigo en la cruz, si te cuesta perdonar, tenés que un poco ver cómo tratar con tu humildad y tal vez los pasajes más claramente que condensan el carácter de Cristo es Filipenses 2, 3, al 11 y quiero leer contigo, esto es para una prédica, lo voy a dar en otro momento, pero Filipenses 2, 3, esto es, yo ahora lo estoy mirando desde mi experiencia, desde mi ayuno, desde mi, desde mi, leí mil veces este pasaje, pero nunca vi tanta humildad por todos lados como veo ahora, Filipenses 2, este pasaje realmente nos muestra el carácter de Cristo y cómo tenemos que ser, vanidad de vanidades, querido, todo es vanidad, se nos engañó demasiado grande, al mundo, Satanás y a los creyentes, no sé qué cosa, nos engañó de que Dios quiere darnos prosperidad humana, riqueza solamente y que ahí está todo, no, 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 yo quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida, 2, 3, mirá lo que dice el 2, 3, Filipenses, tiene Filipenses, miren, nada hagáis por contienda o por vanagloria, por orgullo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, contienda es, le voy a cobrar también, vanagloria, voy a hacer algo que me vaya a lucir, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores de los mismos, te explico, yo estoy platicando así, mi hermano acá que está presente, acá está mi querido Federico Almada, colega mío, amigos, hermanos, hermanas de la fe, sierva de Dios, delante de Dios les digo, yo tengo que mirar a todos ustedes y esa tiene que ser mi actitud, como que ustedes son más que yo, escuchen, si yo por ejemplo, voy a poner un ejemplo humano pero válido, viene la empleada y vos estás viendo tu película, fulana, entramos por agua, mi tere, prepárame, anda que ella te diga, pero señor, ¿por qué no se nos prepara? y vos estás mirando hoy tu película, así nomás, vamos a poner bien tu jefe, jefe, prepárenme a poner el cera, y ¿sabes qué? no me interrumpo, ahora estoy yendo a mí, no, ¿sabes qué te vas a hacer? Señora, viene su jefe, salta de tu cama, viene a tu cama, sí, esto no está, ahí ya fuera, ya me voy a decir así, ¿qué tal jefe? ¿cómo le va? Amable, bienvenido, y acá vengo, no tenemos del cita, te preparo, por favor, ya dejó su sed, salió su comodidad, ya quiere servir, porque hay alguien superior a él, entonces, si vos tenés esa actitud, vos le, a todos le tenés como, eh, alguien a quien puedo servir, Filipenses, oiga, ahora, escúchame, porque le voy a, bien para el digo, eh, dice aquí, el cual, dice Jesús, haya pues en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, es un versículo clave, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, él no dijo, se la manda, a ver, yo soy el que mando, yo soy el jefe, yo soy el jefe local, yo soy esta cosa, no, no me voy a agarrar de eso, voy a servir, y dice, y estando en la condición de hombre, ya es una condición humillante para un Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, no se puede ser obediente sin humildad, el orgulloso no quiere obedecer, no quiere, y dice aquí, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también, y mira el resultado, Dios lo exaltó hasta lo sumo, está el resultado de la humildad, y le dio un nombre, que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, que es Jesucristo el Señor, para la gloria de Dios, continúa, tenemos este ejemplo, entonces, ¿cuál es el resultado? 13, porque Dios es el que vosotros produce, así el querer, como el hacer, por su buena voluntad, pídanle a Dios, lo que usted necesite, y confíen, pídanle a Dios, Señor, no quiero más hacer tal cosa, quiero hacer ahora de esta manera, todo el día pídanle a Dios, oren pidiéndole a Dios, hacer todo, sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles, y sencillos, sencillos, es una persona sin muchas complicaciones, humilde, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece, como iluminada en el mundo, ha sido, ha sido agarrado, de la palabra de vida, de la Biblia, para que en el día de Cristo, yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, les pregunto a mis hijos, me pregunto a mí mismo, vos sos, una luz, en medio de esta generación maligna, a mí me dijo, uno de mis hijos, papá, ¿verdad que vas a sentirte orgulloso de mí, el día que yo haga mi primera prédica? ¿verdad? No, me voy a sentir orgulloso del día que ganes tu primera alma, Leo, predicale a tus amigos, Leo, sé ejemplo, no vayas igual a ellos, en el sentido que si tuviera un chico así rebelde, ¿verdad? Sé vos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un lema que yo adopté, de un excelente joven, cuando mi papá y mi mamá necesitan, mis amigos saben que pueden esperar, ¿qué te parece esa frase? Es humildad, es humildad, porque el humilde es obediente, ¿cómo vos podés ser rebelde hacia alguien que solamente busca tu bien ininterrumpidamente? ¿Sabes qué es eso? Es el orgullo, la naturaleza caída, yo ya quiero que ustedes conozcan sus propias limitaciones, para que ya traten desde ahora, no a los 60, cuando ya está todo golpeado, es válido, Dios reina el tiempo, pero, como dijo una persona, un evangelista dijo, cuando viene un hombre de 90 años, a recibir a Cristo, y un joven de 15, yo digo, salvé un alma, por el anciano, porque va a ir al cielo, pero cuando lo mira a un joven, salvé un alma y una vida, porque ese joven en teoría va a vivir 50, 60, 70 años más, y es una vida de servicio y bendición, no ser un lastre para la familia, para el mismo y para la sociedad, porque hay humildad en el corazón, humilde no es, este traje que no es caro entre paréntesis, sinceramente no, ya digo, la gente está macana, dice, esta es una tela que me regaló una amada hermana, me regaló, y yo me fui a mandarse por un sastre, ahora, yo soy humilde, pero no, es que el traje es caro, pero en fin, ¿vieron que difícil ser humilde? En fin, el punto es esto nomás, por supuesto que yo este traje, cuando me probé, dije yo, a ver, me queda demasiado elegante ya, voy a ser más humilde, que me quede que así, así, no, uno se pone algo que cree que le queda bien, la humildad no pasa por ahí, yo, ¿qué es lo que digo cuando soy humilde? Esto quiero ser, esto, escúchame, hice una lista, yo cuando digo quiero ser humilde, lo que estoy diciendo es esto, no quiero sentirme más que otro, no quiero envidiar, no quiero ser codicioso, no quiero ser iracundo, no quiero criticar, no quiero ser intolerante, quiero ser manso, quiero ser más agradecido, quiero ser más sufrido, quiero ser más sensato, quiero paz, quiero armonía, quiero servir, quiero unidad, quiero lealtad, quiero ser como Jesús, y por último, quiero la gracia y el favor de Dios sobre mi vida, ¿sabe cuál es la mayor prosperidad para los judíos? Oraciones contestadas, no plata, el judío te dice, ¿querés una, ser prosperado? ¿sabe lo que significa? Quiero ser un hombre que cuando ora, Dios le escucha, esa es la mayor prosperidad que hay, Señor que mis hijos te amen, los hijos te aman, Señor que mi matrimonio sea un ejemplo de paz, y que mi mejor momento sea llegar a mi casa, Dios te da, Señor quiero manifestar los frutos de tu espíritu, Dios te da, Señor quiero perdonar a aquella persona que me hizo un daño y me envenenó mi corazón, Dios te da la provisión para perdonar, esa es, no es Señor quiero plátanos, Señor quiero ideas, quiero energía, quiero trabajo, quiero oportunidad, tenemos que entender realmente, porque Occidente ha sido muy mal educado, y la Biblia nos vuelve a poner en nuestro lugar, porque el orgullo, esto también yo mirando a la gente, perdón, mirando mi propia vida, de verdad, esto que yo estoy escribiendo es mirando a la gente, el orgullo destroza familias, hay acá, no acá, sino en nuestra iglesia, familias que han sido destrozadas por culpa del orgullo, he visto relaciones destrozadas por culpa del orgullo, negocios perdidos, salud perdida por culpa del orgullo, comunión con Dios perdido, o sea que el orgullo es el diablo mismo, y la humildad es Cristo mismo, y vamos a decidir un poco de que lado vamos a estar nosotros, entonces, busquemos la humildad, y más allá de algunas bromas que hago, que ustedes que son gente inteligente, van a saber discernir lo que es irónico, lo que es en serio, yo sé que Dios le está hablando, estoy tratando de enseñarlo de una manera así dinámica, pero el orgullo está por todos lados gente, y yo estoy en eso, ese es mi tema ahora, yo quiero ser humilde, con dos versículos lema, imítenme a mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré y descanso por otras almas, y Dios da gracia a la humilde y recita sobre ellos, con esos versículos suficientes, pero hay muchos más, de todas las bendiciones ser una persona que busca un estado de humildad, por todos lados respiro orgullo muchachos, no hay nada que creer, pero Dios yo sé que le pido eso y me va a dar, ¿saben por qué? porque Dios dice, todo lo que piden conforme a mi voluntad, yo le daré, y pregunto, ¿es su voluntad que una persona sea humilde, que tenga paz, que tenga sabiduría? si es su voluntad, entonces pidan con fe, porque Dios le va a dar, ¿amén gente linda? ¿Podemos ponernos en pie por favor? Yo no quiero que Dios me quiebre para buscar esto, yo quiero como aquel pastor amigo de mi hijo, oré con fe y Dios me dio, pero si Dios tiene que quebrarme, que me quiera también al final, porque somos duros, pero en fin, que Dios a lo que tenga que hacer, vamos a orar un ratito, los matrimonios y la familia, tómense las manos, todos tus problemas matrimoniales son fruto del orgullo, hijos con sus padres que estén aquí, tómense las manos, y hay una linda música que esperamos, vamos a tocar con Efraín, pero yo quiero ahora orar con ustedes, Padre gracias te doy, y más allá Señor Dios de las realidades que vivimos día a día, acudimos a ti buscando tu gracia Señor, yo quiero ser una persona humilde de corazón, quiero ser un pacificador, quiero ser un pobre de espíritu, quiero ser un servidor, quiero tratar con empatía a la gente, estimando como mayor que yo, quiero que aplaques mi ira, mi enojo, que siempre hace que obre con injusticia y con altivez, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, te pido Padre que nos mantengas enfocados Señor, para que no caigamos en semejante desobediencia y tú tengas que traer vara a nuestras vidas, Señor ayúdame a discernir los aguijones de mi carne que son puestos por ti para mantenerme humilde, y aceptarla Señor, porque Pablo lo aceptó, porque él dijo eso me hace débil y al ser débil soy fuerte porque dependo de Dios, pero Señor todas aquellas cosas que no son aguijones, sino que son consecuencia y pecado en mi vida, yo te pido que lo separe de mí, todo lo que no contribuye para mi vida espiritual, quita de mí, quita delante de mí esa tentación, quita delante de mí Señor Dios, ese desafío que el enemigo me pone enfrente, Señor yo quiero estar contigo, yo renuncio a toda la vanidad de la vida, y me enfoco Señor en buscar tu mansedumbre y tu carácter, como dice esa música que hemos cantado, quiero verte en los detalles, quiero ver tus milagros diarios Señor Dios, ayúdame a ver que muchos de mis problemas, no son problemas, sino que yo soy el que estoy mirando mal Padre, porque la humildad hará que yo vea mis problemas con la perspectiva correcta, repito, mi humildad hará que yo vea mis problemas en la perspectiva correcta, Señor gracias te doy Padre, gracias, quítame el enojo, diga hay gente enojada y no puede tener victoria, porque está enojada, entonces dígale al Señor, Señor quítame mi enojo, quita este enojo, quita este enojo, quita este enojo, y si hoy caigo Señor, en el minuto me levanto, en el nombre de Jesús, dile Señor, ayúdame a aceptar humildemente, la prueba que tú permites en mi vida, y esto va a acabar, y cuando acabe yo quiero estar firme, Señor manténme humilde Señor, te entrego mi matrimonio, te entrego mis hijos, mis padres, te entrego mi economía, mis negocios, mis empleados, mis jefes, Señor ayúdame a resplandecer, en medio de una generación maligna y perversa, porque soy un servidor, Señor en el nombre de Jesús, amén.